Resulta que hubo unas inundaciones muy grandes y un hombre pues se quedó en lo harto de un campanario totalmente aislado el pobre allí en el campanario de la iglesia del pueblo y pasó toda la mañana y por la tarde pues llegó una barca y desde la barca, el que estaba montado en la barca diciéndole al del campanario ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Tírese usted al agua y se sube usted en la barca con nosotros! ¡Venga! ¡Que lo llevamos! Y el otro ¡No! ¡Gracia! ¡No! ¡Yo tengo fe en Dios! ¡Y seguro que él me salvará! ¡Gracia! ¡Gracia! Y desde la barca ¿Estás seguro caballero? ¡Sí! ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Tiren ustedes para adelante con la barca que yo me quedo aquí en el campanario que Dios me va a salvar! Pues en esto que pasó toda la noche allí en el campanario a Recío y al día siguiente pues pasó por su lado una lancha Y el de la lancha ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Baja y sube! ¡Súbe aquí con nosotros la lancha! ¡Que lo llevamos! ¡Venga! ¡Va ese! Y el otro ¡No! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Dios! ¡Dios me va a ayudar! ¡Tranquilo! ¡No hace falta! Yo soy muy devoto y seguro que Dios me salvará ¡Pota que sigue pasando el tiempo! Y por la tarde llegó un helicóptero de la Guardia Civil El helicóptero acercándose al campanario ¡Eh! ¡Mire que le tiramos a usted la! ¡Le tiramos a usted! ¡Le tiramos a usted la escalera! ¡Se sube usted y venga! ¡Y lo llevamos con nosotros! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Gracia! ¡Señor agente! ¡Yo confío en Dios! ¡Él me va a salvar! Bueno, el del helicóptero Bueno, venga, vámonos Antonio Deja de ir el campanario Y se fueron Se fueron Y en esto que esa noche pues volvió a subir el nivel del agua Porque empezó a llover más fuerte todavía Y este hombre por final Se ahogó Y cuando llegó al cielo Se encontró con Dios Y le dice ¡Señor! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡No me has ayudado! Y dice Dios ¡Que no te ha ayudado, pija! ¿Quién te mandó la barca, la lanza y el helicóptero? ¡Cojones!